Menos, hasta el reporte que teníamos, 10 trabajadores permanecen atrapados tras el derrumbe de una pared dentro de una mina de carbón o un pocito, no nos ha quedado claro, en Sabinas, Coahuila. Ahí te encuentras tú, es mi compañero Iván Sánchez, a quien me da gusto saludar, Iván. ¿Cuál es el reporte más actualizado? Buenas noches. ¿Qué tal, Azucena? El gusto es para mí. Muy buenas noches para ti, doctor. Pues como bien tú lo comentas, nos encontramos de nueva cuenta ya nueve horas de que ocurrió esta tragedia aquí en el pozo de carbón del Pinavete, en la comunidad de Villa La Ujita, del municipio de Sabinas, Coahuila, donde sin duda alguna las familias están a la espera de respuestas, sobre todo para tratar de encontrar respuestas en vísperas de estos 10 mineros que aún se encuentran atrapados hasta este momento. Así se ha dado a conocer propiamente por las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, así como también de la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila. Quiero comentarte a ti en tu auditorio que se encuentra con nosotros el señor José Luis Amaya, él es primo de Hugo Tijerina, así como también cuñado de José Luis Mireles. Nos va a platicar un poco, si se gusta incorporar un poquito para acá, don José Luis, ¿qué es lo que ha pasado? Incluso usted hace un momento salió y habló con los familiares para decirles que usted estaba al interior, pero también confirma de que es poca la esperanza derivado de las horas que han pasado, ¿no? ¿Qué se ha visto adentro? Así es, desgraciadamente no hay mucha esperanza, pero la ayuda ha llegado, llegaron gente de Mimosa, llegaron bombas, ahorita van a meter otra tercera bomba, va muy rápido el avance del agua. Bueno, esperemos que ya con esta bomba que llega, pues ya podamos en el transcurso de esta noche empezar el rescate, vamos a empezar a sacar la madera primero, nosotros somos ayudantes voluntarios y pues vamos a empezar a sacar la madera y ya para empezar el rescate. Sí, posiblemente haya derrumbe, pero es lo que vamos a ver ahorita. ¿Les van a permitir a los familiares, sobre todo los que tengan conocimiento de causa, mineros propiamente que sean, que ingresen al rescate o será directamente mediante especialistas? No, sí nos están dando chance a todos, pues andamos varias familias y pues somos rescatistas voluntarios, ¿verdad? Hasta ahorita no nos han dicho nada, los andamos apoyando y creo que sí nos van a dejar apoyar. Es un pocito, don José Luis, esto. Así es, sí, es un pozo de carbón. ¿Cuál es la causa que le dijeron en esos momentos que ocasionó el accidente? Pues es que agua, más que nada, agua que había en un cañón antiguo, fue lo que comunicaron y se vino el derrumbe. Así las cosas, Susana, no sé si tengas alguna pregunta tú para José Luis. Pues no, muy bien, Iván, solamente preguntarle al señor José Luis si sus familiares, como en el caso de otras familias, ¿le habían denunciado algún tipo de problema en días anteriores, alguna fuga, algún problema con las bombas, alguna situación dentro de este pocito de carbón? No, 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 son cosas, ¿verdad?, que de repente pueden pasar, ¿verdad? Así es que pues no, no había reporte de algo malo o nada, simplemente pues se dio, ¿verdad?, y pues ni modo. Oiga, señor, pues usted tiene mucha experiencia, ¿usted es minero también? Fui unos años atrás, toda mi familia es minera, y pues ahorita andamos apoyándolos aquí en lo que se puede. Ahora, dígame una cosa, don José Luis, ¿la autoridad habla o se habla de una mina, otros hablan de un pocito? Supongo que hay diferencias de muchas formas en las medidas, en la seguridad de los trabajadores, etcétera. ¿Qué es esto donde, qué es este lugar donde están atrapados su cuñado José Luis y su primo Hugo? Es un pozo de carbón, hombre, son pozos de carbón, ¿verdad?, que hay aquí en la región carbonífera, y pues lamentablemente hay minas, ¿verdad?, hay minados antiguos, y pues es donde se viene el asunto, problema. Oiga, señor, entonces es un pocito, es un pozo, como bueno, un pozo, un pocito, como le llaman ustedes, de donde se extrae carbón. Sus familiares, no sé si usted lo sepa, y perdóneme, José Luis, pero usted me responde la información que tenga, ¿sí estaban asegurados en el Seguro Social, sus prestaciones de ley, la mina, ¿sabía usted si estaba registrada y todas estas cosas? ¿Había seguridad, etcétera? Mire, este, sí, sí estaba registrada y todo. Mi cuñado acababa de empezar ayer apenas, lamentablemente, empezó en este trabajo, pero ya estaba dado de alta y todo. Bueno, entonces, ¿su cuñado había empezado ayer a trabajar, y su primo? Sí, mi primo, al parecer, ya tenía semanas aquí trabajando, laborando. Bueno, pues, José Luis, ojalá, ojalá que los encuentren con vida, se habla, pues que se derrumbó una mina, un pozo contiguo, y que se derrumbó la pared, por eso se inundó este, este pocito, no, la realidad es que, pues, no se tiene claro todavía, la emergencia es sacar a las personas que se encuentran ahí, ¿hay algún indicio de que puedan estar con vida? ¿Han logrado acceder, escucharlos? No sé, ¿saber algo respecto a las condiciones? ¿Hasta ahorita todavía no, porque estamos con lo del agua, sacando el agua, pero ya con esas bombas que pusieron, ya fue más rápido el avance del agua, ¿verdad? Así es que esperamos ahorita, en el transcurso de unas horas, ya pueda entrar personal ahí a empezar a laborar. Bueno, pues, le agradezco, José Luis, y ojalá que, ojalá que sus familiares y el resto de los mineros puedan ser rescatados. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Iván Sánchez, también para ti. Gracias, Iván. Alpañete, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, estaremos atentos e informándole, por supuesto, en todas nuestras transmisiones.